Con el 95,91% en la región metropolitana, 54,98% para Claudio Orrego, 45,02% para Francisco Orrego. Que ustedes hayan pensado que efectivamente podía ganar ya es realmente darle mucho crédito a Pancho. Una aplastante derrota con sorpresivos resultados. Eso es lo que se dio en las últimas horas, particularmente en la elección de gobernadores en la segunda vuelta el día de ayer, donde la izquierda se desempeñó con muchos mejores resultados de lo que muchos esperaban, especialmente en la región metropolitana, donde finalmente se observó la victoria de Claudio Orrego sobre Pancho Orrego por un porcentaje importante, más de 10 puntos porcentuales, un poquitito más de 10 puntos porcentuales y más de medio millón de votos a favor de Claudio Orrego. Con el 95,91% en la región metropolitana, 54,98% para Claudio Orrego, 45,02% para Francisco Orrego. Son prácticamente 4.400.000 votos en total y, lo decía Claudio Orrego, 2.400.000 votos su votación personal. Que ustedes hayan pensado que efectivamente podía ganar ya es realmente darle mucho crédito a Pancho. Ahora este es un resultado que sorprendió a muchos, pero que en realidad fue casi una repetición en porcentajes de lo que ocurrió entre Kass contra Boric y se da por una serie de factores, ¿no? Por un lado, vale la pena tomar en cuenta que esto sea en un contexto de una derecha que ha estado bastante dividida y en particular, un poco más de hace una semana, hace nueve días, Pancho Orrego decidió distanciarse del Partido Republicano y eventualmente decir que él estaba muy orgulloso de ser de Chile Vamos y de darles todo su apoyo. Es lo que fue un intento de moderarse, pero también es mostrar que ese discurso más duro que él daba es más un discurso con la realidad y que su corazón mismo está en Chile Vamos. Y eso se nota incluso en las formas y las propuestas, porque una vez que él tuvo su derrota, de un discurso de reconocimiento que fue muy sumiso, muy con la voz, muy falsa, muy artificial, pero subordinándose por completo a lo que decía Claudio Orrego y también sin presentar ninguna idea de fondo y lanzando alabanzas a las figuras de Chile Vamos que él tenía detrás, que muchos de ellos son figuras bien nefastas, varios con sus escándalos de irregularidades o corrupción y dándole todo su respaldo a Matei, que ideológicamente es sumamente blande y sin un, podríamos decir, parámetros de ideales muy firmes. Porque es la primera elección a la que yo me someto, es la primera vez que me enfrento a una urna con mi nombre ahí, Francisco Reno, candidato a gobernador de la región metropolitana. Y aquí estamos, aquí estamos contentos y alentos de haber recibido ese espaldarazo de cada uno de los vecinos. Y lógicamente, muchachos, hay que felicitar a quien ganó el día de hoy, a Claudio Reno, el mejor de los éxitos en estos próximos cuatro años en los que sé que te vas a dedicar a resolver esos problemas que hoy día la región metropolitana tiene, porque son muchos. Y los vecinos hoy día están esperando que se mejoren las cosas. Y cuenta con mi apoyo para estos próximos cuatro años, porque la disposición mía va a ser siempre ayudar, siempre aportar, siempre dialogar, siempre proponer y siempre ser apasionado en la defensa de las ideas, que es lo que nos mueve, muchachos. Que es lo que ha hecho que esta campaña tenga épica, tenga mística, que hayamos logrado levantar a millones de chilenos que estaban desencantados de la política. Y mi reflexión el día de hoy es esa. ¿Quién se iba a esperar que tuviéramos una elección como la que tuvimos el día de hoy? ¿Quién iba a esperar que estuviéramos contando voto a voto en esta elección para ver quién era el futuro gobernador? Y yo estoy muy contento porque hoy día mi generación, una generación que había estado callada y silente durante mucho tiempo, se puede levantar con fuerza, con energía, con ánimo y con propuestas para enfrentarse a una papeleta y decir acá los jóvenes tenemos mucho que decir, acá los jóvenes tenemos mucho que proponer, acá los jóvenes nos hemos preparado para ejercer cargos de liderazgo público. Y yo tengo una vocación que es una vocación que me inculcaron mis papás desde chiquititos. Hay que hacer política pensando en el resto. Hay que hacer política pensando en los vecinos. Hay que hacer política para solucionar los problemas de la gente, pero por sobre todas las cosas, queridos vecinos, hay que escuchar. No hay que perderse nunca, hay que escuchar a los vecinos. Porque son ustedes los que mejor saben cuáles son las dolencias, las problemáticas, los dolores que están sufriendo las familias. Y si los políticos logramos hacer tres cositas, tres cositas, nada más que tres cositas, esta región y este país puede ser mucho mejor. Escuchar. Escuchar y escuchar. armar buenos equipos para proponer finalmente buenas soluciones a los problemas. Y en esta campaña yo me he rodeado de gente muy linda. A ustedes muchachos, muchas gracias por haberme acompañado, pero especialmente quiero agradecer el día de hoy a una persona que se la jugó todos los días por esta candidatura. Que no hubo día en que no me llamara para preguntarme Francisco, porque al principio me decía Pancho y después le dije, no, dime Francisco, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está la Isidora? ¿La ayudo a ver? Tienes que ir a ver a tu hija todos los días. Que pescó la calculadora, esa que tanto miedo tienen los futbolistas y los políticos también, y la guardó en un escritorio. Y dijo, no muchachos, esto es por convicción, esto es por principios, esto es por vocación de servicio público. Y apostó todo su capital político en esta candidatura. Y me acompañó, me enseñó, me asesoró y me ayudó en esos momentos en que las fuerzas flaqueaban. Este aplauso es para David y Matei. Un pésimo discurso de término de campaña, muy artificial, habla tanto de los ideales y no mencionó ni uno, incluso Claudio Rego, cuando él ganó, dijo más temas de fondo, habló del tema de la seguridad, de que también va a trabajar para la gente de derecha, como de izquierda, que quiere hacer negociaciones con ellos, pero que quiere también hacer temas de fondo, de la ciudad, dijo mucho más. Cambio, Pancho Rego podría dar un discurso, miren, sí, fuimos derrotados, pero logramos mucho, igual vamos a impulsar estos ideales y con fuerza, etcétera. Pero no, fue como un discurso muy de Chile, vamos de ese estilo como blando, ideológicamente sumiso, malo, ¿no? Entonces, casi ahí se nota por qué Pancho Rego está en Chile, vamos, bien colocado en ese sector, porque con discursos como eso, ni es sorpresa que haya ganado Claudio Rego, ¿no? Ahora, esto también es por otros factores. Claudio Rego logró capitalizar una serie de apoyos, en particular, no olvidemos que recibió el respaldo de Rodrigo Logan, que sacó un poco más de 5% en la primera vuelta, siendo el apoyado por el Partido Social Cristiano. Eso, por supuesto, ayudó. El PDG tuvo una candidata que también sacó un poco más del 5% y que una parte de sus votos eventualmente se habrán ido a Claudio Rego. No hay que olvidar que había una serie de candidatos también ecologistas que eran más cercanos a la izquierda y se fueron para Rego, y hubo incluso sectores disidentes en la derecha que desean apoyar a Claudio Rego, incluso un candidato que era, que es el electo de alcalde del Partido Republicano, pero que eventualmente después dio un apoyo hacia atrás y se puso neutro porque lo presionaron mucho, pero incluso sectores republicanos habían apoyado a Claudio Rego. Entonces, todos esos elementos le dieron su victoria. Y llegó a tal punto que, aunque en algunas comunas fue más estrecho, pero el mapa electoral de Santiago vuelve a ese estilo previo al 18 de octubre. E incluso en el periodo obtuvista también, de que las únicas comunas en Santiago, la capital donde gana la derecha, son las comunas más adineradas, Las Condes, Vitacura y Lovar de Chea, porque todo el resto de la ciudad se tiñó de rojo y ganó Claudio Rego, en algunos de manera más estrecha, y en otros arrasó. Impresionante. También no hay que dejar de lado que Claudio Rego destacó que iba a poner mano dura y temas de seguridad, como también que habló mucho a los votantes del Nuro y del Blanco, que es un porcentaje importante y que muchos otros ignoran. Y en realidad, esto va a dar otro paso importante, y es que probablemente Claudio Rego en la elección presidencial del próximo año va a ser candidato presidencial. Ya lo estaban colocando de antes como candidato, y pasa que el gobierno y la misma izquierda sabe que no pueden ganar con alguien como Boric, Bodanovic ha ganado popularidad, pero no se quiere lanzar porque sabe que perdería, y él está apostando al 2030 para una candidatura. Entonces estaban pensando en lanzar a Bachelet, pero otros decían Claudio Rego. Y ahora que Claudio Rego ganó, con más de 10 puntos de diferencia con respecto a Pancho Rego, y en la zona más poblada del país, que es la región metropolitana, con voto obligatorio, no sería raro que se lance candidato. Y no se sorprendan que si eventualmente él pasa segunda vuelta y pasa con alguien como Cast, pueda ganar. No sería ni una sorpresa. Y Matei es pésima candidata, y yo creo que ganaría igual en la segunda vuelta, pero que sería un gobierno bien mediocre, y eso sí es que no tiene pésimos debates con Claudio Rego. La presidencial del próximo año, que parecía tan ganada por la derecha, ahora está peleada. Muy peleada. Y no porque la izquierda haya hecho mérito de algo. La derecha estaba jugando sola y perdió igual. No propusieron nada de fondo que ayudara a la gente, ni que pudiera justamente hacer un cambio ideológico. Y se nota incluso en el discurso de término de Pancho Rego. ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde está la visión de sociedad que proponen? No es nada. No puedes repetir todo el tiempo seguridad, 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 y esperar que te voten solo por eso. ¿Dónde está tu visión de sociedad? ¿Tus cambios ideológicos que quieres hacer? No tienen nada. Solo quieren ir por el cargo. Y eso al final les termina explotando en la cara y estamos volviendo al estilo de antes, ¿no? Sumado también a divisiones de la derecha que llegan a tal punto que para la presidencial ya hay más las noticias porque la derecha no va a ir en conjunto a una primaria. Kass se negó. Probablemente Kayser tampoco lo haga. Hay dispersión de votos, luchas de poder. Y también, seamos sinceros, estas diferencias no son ideológicas, son por temas de ego y de poder. Porque la derecha no tiene un tema ideológico de fondo. Y ese es su gran problema. No tienen un parámetro por el cual guiarse y la gente lo está castigando por ello. Tanto así, que eventualmente a nivel nacional, aunque la derecha ganó gobernaciones y pasó de una no más a tener seis, igual a un mal resultado. ¿Por qué? Porque ese resultado de tener solo una gobernación a nivel nacional era porque esas elecciones se dieron en mitad de lo que fue el estallido. Evidentemente ahí la izquierda estaba arrasando en todo. Normalmente la derecha sacaría antes de ese periodo la mitad o un poco menos de la mitad y en un gobierno tan impopular como el actual más de la mitad. Pero le fue bastante mal. Tanto así, que en muchos lugares se mantuvo la izquierda o arrasó como en Valparaíso. En el norte de la gran cantidad de las regiones se mantuvieron en poder del oficialismo y los sectores de izquierda y llegó a tal punto que incluso en la Araucanía, bastión histórico de la derecha, ganó René Zafiro. Y dentro de eso la derecha perdió la Araucanía que era la única gobernación que habían logrado mantener cuando fue el periodo del estallido y hubo elecciones. La perdieron. Es una sorpresa, ¿no? Ahora, ¿quiénes fueron los que peor les fue en esta elección? Peor. Dos partidos. El Partido Comunista y el Partido Republicano. ¿Por qué? Los comunistas perdieron en Coquimbo y por París les fue pésimo en la primera como en la segunda vuelta tanto en nivel municipal como de gobernadores. Les fue horrible. Pero también a los republicanos que les fue muy mal en alcaldes y también en gobernadores les fue mal. Y en una región, por ejemplo, como la de Los Lagos donde había dos candidatos de derecha, uno de Chile Vamos y otro del Partido Republicano, ¿aí vienen quién ganó? El de Chile Vamos. Con un 51,88% de los votos le ganó a la candidata republicana que tenía 48,12. Y eso muestra que un votante importante del sector de derecha prefiere a Chile Vamos por sobre a los republicanos. Impresionante, ¿no? y Chile Vamos es una coalición que no tiene ideología, que no tiene principios básicos, que no tiene ninguna estructura de fondo y envían pésimos candidatos. Y yo creo que ahí está el problema. No tienen gente nueva. Están vinculados muchos casos de corrupción y les golpean. La izquierda igual, pero la gente dice ya neutralidad total, todos son corruptos, entonces les da igual eso. También su único discurso era orden, orden, orden. Pero la izquierda se dio cuenta que eso saca voto, lo está diciendo ahora, Claudio Rebo lo dijo, y la gente como tiene preferencias más hacia la centro izquierda dicen, ah, entre izquierda y derecha que me dicen orden, voto antes por la izquierda. No hay un proyecto país, no hay un proyecto de fondo, no tienen discurso mucho excepto de sistemas medios conservadores que no son mayoritarios poblacionales y por eso se dan estos resultados. Por lo mismo, la conclusión es que la elección presidencial del próximo año va a estar muy peleada, hay una serie de discursos que son muy blandos y que realmente llega a sorprenderlo lo blando que se dan en varias áreas y tenemos que tomar en cuenta que si no surge una alternativa política y cultural que sea más cercano a lo que es el libertarismo que sea más cercano incluso a lo que se hizo en Argentina que sea pro mercado pro descentralización de verdad pro democracia participativa directa y también de quitar por el mundo político pro reforma judicial y de mano durísima contra la delincuencia y también temas migratorios si no hay esa mezcla liberarle en tanto en temas económicos morales como también de organización nacional de descentralización vamos a ver que la izquierda va a seguir creciendo vamos a ver que probablemente la derecha gane pero mucho más estrecho una victoria en la siguiente presidencial pero con Chile vamos con saber los votos como se repartieron y que la gente prefera antes a alguien de Chile vamos antes que un republicano y eso genera un gobierno mediocre que va a dar paso para el 2030 al regreso del octubrismo y probablemente el mismo frente amplio que va a volver al poder o con Boric o probablemente con Vodanovich pero más allá de todo eso ¿qué les parece los resultados de la última elección de gobernadores? ¿están felices o no? ¿creen que cuál es la solución ante estos problemas que se dan o hay que dejar todo igual todo eso comentenlo abajo y antes de terminar quise agradecerle a los suscriptores Josef, Stalin, José y Cetoide que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Superchat así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes también quiere apoyar este programa puedes ir a hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo que tiene distintos medios de aporte nos veremos en el siguiente video hasta luego